Hoy hemos aprendido cosas que no se habían contado. ¿Voy a hablar? Yo he tenido que terminar porque cuando terminé por chat o hablar para hablar, así me han dejado en visto tres días. En visto me han dejado como tres días, o sea, bien le importé, digamos, tú me quieres decir, ¿no? Amiga, no tenías tres de acuerdo. La telefónica no funciona, así que por favor a la empresa, conecte el internet.